Buenas tardes, después de una larga ausencia estoy acá para un momento súper especial, los 23 años del programa, de los cuales compartí 16. En esos 16 años me vieron crecer profesionalmente, lograr un montón de cosas. Roxana me acompañó, me ayudó, me permitió entrar a sus casas. También se mostró mi vida personal, todas las cosas lindas que viví, y en esos 16 años descubrí una gran amiga, una mujer fuerte a quien admiro profundamente y le agradezco todo lo que me dio y me sigue dando. Este es un programa para festejar, yo sé que van a pasar muchísimos años más y Roxana va a estar al aire con su público que la sigue, que la quiere, que la ama, que le cree, que es una cosa muy importante. Y bueno, me alegro de estar acá después de casi 5 años para saludarlos, para verlos, para que me vean, decirles que estoy feliz y que le agradezco a Roxana profundamente todo lo que me ha acompañado estos años. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos.